Y así nos fuimos hasta que se logró hacer esto y con los productores pues todo este disco ha sido por no casualidades porque sí hemos trabajado mucho y hemos sido constantes en nuestra carrera pero ha sido con un poco de suerte y con el respaldo del trabajo que habíamos llevado estos años porque te menciono, conocimos a los productores porque llegaron a Guatemala a hacer otro tipo de trabajo de televisión completamente distinto, por eso nos conocimos y ellos nos hicieron el enlace para grabar un estudio en Miami que es muy conocido, ya después se empezaron a incluirle personas importantes de la industria, la persona que mezcló que es de los grandes, todas las personas que grabaron también que son gente ya conocida a nivel internacional. Cuando ya tuvimos las maquetas, se dio la oportunidad de enseñárselas a una persona en México y él fue el que nos dijo, miren, tiembra al suelo, eso tiene que ser sencillo. Y como decía Juancho, esa era una canción que no estábamos ni pensándola, que iba a entrar al disco mucho menos que iba a ser sencillo y mucho menos que fuera a ser el primer sencillo. Entonces dijimos, bueno, con la experiencia que tiene, tiene razón, hicimos el videoclip, empezamos con el video que a cosa distinta de todo lo demás, todo el mundo empieza primero por radio, nosotros empezamos primero por televisión. El video caminó muy bien, el video caminó muy bien, la canción caminó muy bien y eso nos abrió otra serie de puertas para poder presentar el tema ahí en radios. Ahorita el tema está sonando muy bien en radios. Y por Dios, si les conto lo que siempre hablamos, si cortamos la historia, mucha gente no nos cree, porque todo ha sido con mucha suerte. Y el disco, pues lo trabajamos de una forma completamente distinta a la que estábamos acostumbrados, principalmente en cuestión de composición. Que los productores no nos aceptaran ninguna canción al principio de lo que ya teníamos, ¿verdad? O con el estilo con el que estábamos trabajando antes. Que el estilo no se ha cambiado mucho, pero la forma en componer sí. Y eso también nos abrió la mente para poder trabajar de otra forma y poder también ver que hay mil cosas que se pueden hacer para hacer una buena canción. No necesariamente lo que vos crees, lo que vos sabés es lo que funciona, sino que muchas veces hay que experimentar un poquito, hay que animarse a ver qué más hay fuera de tu territorio para poder crecer. ¿Cuántos años de trayectoria tienes ya en México? Nosotros estamos desde el 96, ya tenemos 13 años y medio. Este año ya cumplimos los 14, el 14 de junio y a las 14 horas vamos a esperar. A ver, 14 lo hace ellas. Sí, desde el 96 estamos, ya lo tomamos como bien. Aquí en México ustedes están promoviendo de forma independiente, ¿no? No tienen una disquera que les distribuya. No, de forma independiente. Sí, como decía Javier, la suerte que tuvimos con estos productores que llegaran a Guatemala y les contan de nosotros, pues es lo que ha contado. La verdad, el viento en contra se ha hecho en un 99.99% independientemente y por el trabajo del equipo de viento en contra. Y así seguimos trabajando y vamos a ver hasta dónde llega todo el... Bueno, obviamente tener una disquera que tiene sus ventajas y todo, pues obviamente es lo que se busca, ¿verdad? Pero por el momento somos independientes.